Prevenir las enfermedades o bien tratarlas a tiempo es el mismo concepto de vida para Darlin Cisnero que aprovechó la atención médica que brindó el personal de salud por medio de la clínica móvil para atender su infección respiratoria. Perfectamente bien, con calidad, con candidez, con una atención esmerada. Gracias a Dios le damos de que la solidaridad de nuestros médicos se está viendo reflejada en la atención que brindan a la comunidad. A los asistentes se les brindó los servicios de medicina general, pediatría, ginecología, odontología, ultrasonido y farmacia. La parte más efectiva, la parte más importante es la identificación temprana de las enfermedades. Así como nosotros como servicio primario tenemos la obligación de brindarles la atención a estas personas y referirlos si es necesario a los médicos o especialistas necesarios para darles lo que es una buena atención. Es excelente porque hay que tomar en cuenta que no todos tenemos la capacidad de desplazarnos hasta los puestos de salud. A veces la gente tiene limitaciones, ya andan con aparatos ortopédicos o con bastones. Entonces se nos facilita mucho que vengan las ferias de salud, o sea que venga la salud hasta el barrio, hasta un punto del barrio donde nosotros nos podemos desplazar. El doctor Romero agregó que esta iniciativa también disminuye la carga de atención en los hospitales, lo que contribuye a agilizar los tiempos de espera de los pacientes. Celia Méndez Romero, TV Noticias. hispides этому badота heggras. las